¡Vamos! 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 Yo soy un france que quiere volver Pero no te vayas a volver Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver Un pegadito pa' mí y yo Aquí al pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Y yo sé que no me vas a olvidar Si traigo el amor, si traigo el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si traigo el amor, si traigo el amor Y no te vayas a volver Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver Un pegadito en la pared Yo soy un france que quiere volver Pero no te vayas a volver Yo sé que lo hacemos y tú vas a volver